Bienvenidos a este segmento de Noticias Venezuela. Esto es Mundo en Evolución. Su canal de noticias preferido. El día de hoy hablaremos sobre Clara Chía está furiosa por el detalle en la foto de Shekera con el bolso que le dio Piqué en 2019. Las redes sociales han sido el escenario de críticas y señalamientos hacia Clara Chía y Gerard Piqué por su relación amorosa. Muchos consideran que la pareja traicionó a Shekera al involucrarse sentimentalmente. A pesar de esto, la española nunca rompió el silencio y dejó en el aire su versión de los hechos. Sin embargo, recientemente, Clara Chía ha sido protagonista de algunas noticias en medios internacionales debido a una supuesta reacción que tuvo por una actitud que plasmó Shekera en los últimos días. Al parecer, la relacionista pública se habría molestado al ver un detalle en una fotografía de la cantante. La foto en cuestión fue captada en Miami, donde Shekera buscaba su nuevo hogar. La colombiana eligió un lujoso bolso que le regaló Piqué en 2019, el cual tenía un valor bastante considerable y especial. Aunque la cantante lo llevó como parte de sus pertenencias, Clara Chía estaría furiosa por este gesto, según informan algunos medios. A pesar de que esto solo son especulaciones, parece que la relación entre Clara Chía y Shekera no es buena. Recientemente, se ha destapado información sobre la forma en que la joven española se refiere a la barranquillera en su grupo de amigas. Según Juan Echegoyen, Clara Chía y sus amigas llaman a Shekera vieja, bruja y menopáusica en modo de defensa tras conocer que la artista se refería a la joven de 24 años como mosquita muerta. La situación entre estas dos mujeres no parece mejorar, y es que la relación amorosa entre Clara Chía y Gerard Piqué sigue dando de que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Cómo terminará esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Hasta aquí la noticia, te invito a suscribirte a este canal y darle clic a la campanita y además seleccionar la opción Todas, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a este canal. Además, si tú eres una persona emprendedora y que deseas ganar dinero desde tu casa, te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com. Allá te espero. Bendiciones.